El candidato que viene aventajando por lo menos en la primera parte, ahora irán a la segunda para definir quién es el presidente, es de la localidad de Chota. Por eso vamos a hablar con Bruno Cábala, entiendo, o Cábala, periodista peruano y especialista en Chota. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Está riendo. Me atiende una sonrisa. Sí conozco Chota, he viajado mucho a esa ciudad, así que podría hablar de mi Chota querida. Bien, ¿y por qué motivo fuiste tanto a Chota? Bueno, lo que más me dice es por fútbol. Hay una Copa Perú que se llama aquí en el fútbol peruano, que es una copa muy humilde, de los orígenes de barrio, de potrero, y que se juega en todo el Perú. Entonces es muy lindo ir a verlos, tiene mucha idiosincrasia, muchos lugares bonitos y vas por todo el Perú. Entonces para llegar a Chota es complicado, pero hemos viajado muchas oportunidades para los equipos que juegan ahí y en Cutervo, que es una provincia que queda muy cerca. Es un lugar humilde, ¿es una cancha grande o es una cancha medio...? Es una cancha muy pequeña, muy pequeña de tierra. La verdad que para llegar a Chota es muy complicado, queda cerca a Cajamarca. Mirá, mirá. En el departamento de Perú a cinco horas más o menos en carro y tú no sabes cuándo vas a llegar. Y estás en el bus hablando a qué hora llegamos a Chota, ¿no? Y mucha gente te va a decir que vive ahí y estás más cerca de mi Chota que lo que crees, ¿no? Claro, un mí, metió un mí. Excelente. ¿Cómo se llama el equipo de Chota? ¿Tiene un equipo de Chota? No, tenía un equipo que los hijos de Cutervo creo que se llamaba, que era la provincia de Cierca. Chota, Chota en sí no tenía un equipo, pero sí la provincia que estaba muy cerca. ¿Y el gentilicio, Bruno, cómo se llaman los nacidos en Chota? Bueno, todos. Chotano. 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 Yo pensaba chotenses. Chotano. Chotano también. Chotano. Chotano también. Sí, yo también. Es tan tentador, perdón, ¿eh? Es muy tentador esto. Hay muchos hijos ilustres de Chota, así que no hay problema. ¿Sí? ¿A cuánto está Chota de Lima? De Lima sí está lejos. Está en una hora en avión hasta Cajamarca, una hora en avión, y de ahí es cinco horas en el puerto. Así que es muy difícil, como te decía, llegar a Chota, ¿no? Acá mi hermano me manda un tuit que dice, inician en colegios el plan Chota te quiero limpia en Cajamarca. ¿Es verdad? ¿Es una campaña? ¿De verdad? Sí, porque la verdad que Chota está muy descuidada. ¿Y sí? Me lo vas a decir a mí. Cuando crece se descuida. El alcalde de Chota, Gernic Cabrera, está tratando de limpiar la ciudad porque... No nos caigan. También hemos destelado. Chota, por lugares, está muy descuidada. Hay lugares, la verdad, que no están muy limpios. Nada mejor que que Chota esté limpia, ¿no? Siempre. Claro, claro, para todo. Es importante. Quiero saber... Para que Chota esté limpia. Sin duda, sin duda. No, quiero saber porque también apareció una noticia que tiene que ver con Miss Chota, diría, o un concurso... La flor de Chota. La flor de Chota. Un concurso de belleza que busca la flor de Chota. ¿Cómo es? Claro, es una de las tradiciones de acá, que es la mujer campesina, que normalmente se celebra en junio, que es el Día del Indio, le decimos acá en Perú, Día del Campesino, de nuestras raíces. Y se escoge una mujer, que es obviamente andina, que trata de vincularse en todo lo que tiene que ver con la agricultura, el tejido, y obviamente también su belleza, así que pueden venir a ver a la flor de Chota cuando quieran. Pregunta, ¿hay chotanos ilustres ahí? ¿Famosos? Sí, claro que sí, mira. Bueno, Pedro Cartilla. Hay unos poetas que la verdad, no recuerdo mucho su nombre, pero hay un héroe de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue entre Perú y Chile. Un soldado de la Chota. Por allá del año 1879. José Becerra, que es chotano, ¿no? Sí. Y ganó una de las batallas, ahí cerca a Chota, y de ahí los chilenos incendiaron Chota, así que podías ver a Chota rindo. Ah, fue incendiado por Chile. Mirá, los chilenos. Mirá qué detalle de la Guerra del Pacífico. Mirá estos chilotes. ¿No tenía este detalle? Mirá. Sí, sí, claro. Bruno. Como decían, dímelo. ¿Cómo le dicen a la Chota en Chota? ¿A cómo la Chota? ¿Al miembro viril masculino? Sí, de lo que nosotros nos reímos. El miembro viril masculino. Sinónimos de miembro viril masculino usualmente utilizados en Perú. Tiempo. Comenzando... Buenos Aires, te dicen. Tiempo. ¿Lo puedo decir sin filtro? Sí, claro. Si no se entiende acá, mejor. Ya, el más habitual es pinga. Pinga. ¿No? Excelente. Pinga es el más habitual, el más seguramente también medio grosero, pinga. Bien, pero acá no significa. Pichula. 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 Podría ser usado acá. Pichula. Para mí lo usaba en algún camino. Pichula. ¿Qué más? Más Pinchila acá en Córdoba. Estos son los dos más habitualmente usados en Perú, ¿no? Me gusta que estamos cambiando figuritas. Una gran variedad. Sí. En Córdoba, una provincia argentina, se le dice Pinchila, por ejemplo. Perdón. Pinchila. Y te quiero decir algo, Bruno. En la República Democrática del Congo existe pinga. ¿Una localidad? Claro, una localidad que se llama pinga. Así que ahora vos... Ya, el duelo entre pinga y chota, ¿no? Quiero ver ahí cómo va el marcador, el tablero electrónico. Y al miembro, por ejemplo... No se le llama chota en Perú, se le dice tira o rata. ¿Quién dice eso? Tira o rata, Bruno. No los escuché bien. Disculpen, me pueden repetir los últimos. ¿Le dicen tira o rata también en Perú al amigo? Rata, sí. La rata. Acariciame la rata. Me estuve acariciando la rata, es que estuve tirado sin hacer nada, digamos, ¿no? Claro. O, por ejemplo, cuando tú ya te vas a ir del trabajo y tu jefe te dice, oye, quédate un ratito más, el empleado dice, mi jefe me metió la rata. O sea, mi jefe es una forma de mostrarlo, ¿no? Pero hay una provincia, estaba leyendo también en Brasil, que se llama Pelotas. Sí, claro, claro, claro. De Chota a Pelotas hay 5.000 kilómetros, hablaba de esa distancia. Es un perineo, digamos. Gigantesco. Es un territorio de Latinoamérica que ya se conoció como el perineo, que es la distancia entre Chota y las pelotas. Mirá qué loco que sigue buscando sobre Pinga, esta localidad en la República Democrática del Congo, y dice, es a 150 kilómetros al oeste de Goma. Mirá vos. Excelente, excelente. Este material recórtenlo, que seguramente algún premio nos va a ser levantado. Si estás escuchando. Bruno tiene foto con el Diego, ¿puede ser? Sí, claro. Con Maradona. Maradona en Sao Paulo. En Sao Paulo le fui a hacer una entrevista. Bueno, en realidad tuvo la experiencia de darnos dos minutos para nosotros. ¿Dos minutos? Una canción punk. Mi ídolo máximo, ¿no? Mi ídolo máximo, Maradona. Los que superamos los 40 y tuvimos la oportunidad. Sí, los que vimos cómo le pegó Reina, los que vimos cómo le pegó Reina, lo admiramos un poco más, ¿no? Reina es un jugador. Claro, Reina hasta ahora es un jugador que, si se lo nombra, es por Maradona, ¿no? Claro. Él ya le molesta un poco, pero Reina creo que dio la vuelta al mundo con esa marca, obviamente, que en este momento sería imposible de realizar, pero casi no sirve para quitarlos ustedes del Mundial, ¿no? Estuvimos a nueve minutos. A nada, pero apareció el Tigre Gareca para poner las cosas en orden, hacer un gol salvador y clasificarnos al Mundial. El Tigre está para conocer la ciudad, ¿no? Está para un paseo en Chota. Sí. Perú, directamente. Él está en Chota. Directamente. Habló ayer con nosotros. No sé si hubo repercusiones de la charla que tuvo con nosotros el técnico de la selección peruana. Decinos que sí. Algunas cosas. Normalmente ahora en estos momentos, Ricardo Gareca está dando muchas entrevistas, ¿no? Ah, bueno. Así que seguramente se han confundido ahí. Pero el Tigre Gareca es muy poco de soltar alguna pepa, como decimos acá, ¿no? Algo importante. Por eso. Soltó una fuerte ayer acá y quería saber si había rebotado ahí porque acá sí rebotó un poco. Pero siempre respetando el estilo del perfil bajo del Tigre. En Perú sale mucho la leche de Tigre. Sí. También. No olvidar. Es riquísimo. Pueden venir. Ustedes, obviamente, Perú es un, ya hace como cinco años está habiendo elegido como el mejor lugar gastronómico del mundo, así que pueden venir a comer un ceviche y previo a eso se toman una leche de Tigre, ¿no? Que es un ceviche en su jugo, digámoslo así. Qué rico. Sí, unos tequeños, ¿no? Un tequeño, un tequeño pone. Riquísimo. Escucha, ahora te pregunto seriamente por Pedro Castillo, que representa a Chota de alguna manera, que es una localidad pobre y es un candidato de izquierda que va a debatir con Keiko, ¿o no? Sí, sí, o sea... Va a ser en Chota el debate, de verdad, porque un debate en el Lima y, como ella decía, no quería que debatamos en un lugar donde él se siente local, que es su pueblo, su lugar chico, y dijo, yo quiero debatir en Chota. Por eso llamó la atención, aparte. De verdad, de verdad. Sí, he leído las diferentes noticias referentes a eso. Sí, Pedro Castillo, la verdad que es una persona que no sabemos cómo ha llegado hasta este momento a ser candidato para presidente del Perú y quiere debatir. Y obviamente Keiko lo molesta con ello para debatir porque no es una persona muy preparada, ¿no? Si bien es cierto que es un profesor de educación primaria, no tiene mucha preparación, tú le preguntas algo y normalmente no lo sabe. ¿Pero cómo? ¿Un profesor? ¿Pero en qué sentido le preguntas algo y no lo sabe? ¿Qué cosas, por ejemplo? Le dices, ¿qué vas a hacer con el plan de salud y no lo sabe resolver? No te dice cómo hacerlo. ¿Y dónde se hizo tan fuerte? Los contratos mineros, los contratos agricultores. Y no sabe cómo organizarlo. Eso no sabe decirlo. ¿Y Keiko? Tiene un plan también muy... Pero pará, estamos hablando con Bruno Cábala. ¿Es Cábala o Cábala? Cábala, Cábala. Bruno Cábala, que es periodista. Y quiero entender el fenómeno de Pedro Castillo. Representa a los más humildes, los más pobres y con eso le alcanza para hacer fuerza. No importa que desconozca la problemática más compleja de estar en el ejercicio del poder. Sí, la verdad que es así, ¿no? Bueno, muchos dicen que representa a la clase pobre del Perú, a la clase más humilde. Pero en realidad, en las últimas elecciones, de 24 millones de peruanos capacitados para votar, no votaron 7 millones. Solo el 30% ha elegido a Keiko y Pedro Castillo. Si bien es cierto, en Perú a veces se dice mucho acá, el Perú no es Lima. Tú vienes a Lima y Lima es una megacapital. Pero después, el Perú está muy descuidado. Y a esa gente humilde, obviamente, representa a Pedro Castillo como una salida de la pobreza, ¿no? Vamos a ver... La verdad, no sabemos todavía cómo está, porque hasta hace dos semanas, previas a las elecciones, él es figurado con un 3%. 3% y finalmente tenía 19% en todo el Perú. La verdad que no entendemos el ascenso de Pedro Castillo. Caballo que alcanza, quiere ganar, ¿eh? Mirá, ¿y Keiko la tiene clara en el debate? ¿Conoce todos los temas? Digo, lo que sabemos acá es que es la hija de un presidente súper corrupto en la historia de Perú. Claro, de contra, súper archi corrupto, ¿no? Ella siempre lo ha negado, porque siempre le ha vinculado toda la corrupción que hubo en el gobierno de Fujimori a Vladimir Montesinos, que era su asesor, como si Fujimori nunca hubiera sabido nada. Y Keiko también ha estado en la cárcel hace poco por lavado de activos, está en investigación por el caso Odebrecht en las elecciones. Está bueno el Balotage, pero bueno. Nosotros nos quejamos, nosotros nos quejamos también, pero bueno. No, no. En Latinoamérica, sabrán, está cortada por la misma tijera. Está cortada por la misma tijera. Vemos todo lo mismo, yo lo veo en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en mismo Brasil. La verdad que estamos cortados por la misma tijera. Pero el votante de Keiko, ¿qué dice en general? ¿Por qué le gusta Keiko, teniendo en cuenta los antecedentes de Keiko? No es por Keiko tanto, es por su papá, por Fujimori. Peor. Peor. Claro. Definitivamente peor. Porque Keiko no se le conoce trabajo hace mucho tiempo, ¿no? Le dicen la nadadora acá, porque lo único que hace es nada, ¿no? Excelente. Nadaremos. Pero nadará en Chóton. Claro. Excelente. Bueno, por ahí nada en Chóton. Porque nada de nada. Entonces, ella tiene un voto duro de los Fujimoristas, que la verdad que tienen hace mucho tiempo un bloque de 11, 10% en todas las elecciones. Keiko ha sido dos veces candidata de segunda vuelta y no ha llegado a ser presidenta, ¿no? Entonces, ese 11% se mantiene prácticamente todos los años en las elecciones presidenciales. La verdad que en el Perú no sé cómo está, cómo está, porque antes de la pandemia era el mejor país, porque estaba con una solvencia económica para enfrentar toda la pandemia. Y en el 2020 hemos tenido tres presidentes, ¿no? Tres presidentes en medio de toda esta pandemia y ahora estamos entre Keiko y Pedro Castillo, ¿no? Los que creerán en Dios dirán qué hemos hecho para pagar esta... Me gusta, nos ocupamos de política internacional. Me gusta, es una apertura seria. ¿Vieron por qué hacíamos chistes sobre Chota? Porque después la realidad es muy dolorosa. Porque ahí va a haber el debate. Pedro, un abrazo muy grande. Gracias por este ratito y por contarnos todo lo que pasa ahí en este... El primer, es histórico, es el primer debate en Chota. Sí, el primer debate en Chota, así que cuando quieran, vienen a mi Chota querida, como dicen los polverinos. Cuídense mucho. Ojalá que a Keiko le pongan frenillo a la corrupción, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo, saludos. Un abrazo. Hasta luego. Una nota seria, una nota seria. Esto creo que cortémoslo para las nominaciones. Y hay grandes verdades, como por ejemplo, no se come en Chota. No se come en Chota. No, ya me lo dijeron en una playa en México, sí, es correcto. Es incómodo comer en Chota. Es incómodo. Pero incómodo, por ejemplo. Si tengo hambre, no tengo problema. No es incómodo. No se cocina en Chota, entonces. No, milanesas nunca. No, no, papas fritas en Chota no. Nunca. Freír aceite no. ¿Lo preparaste? Sí. Sí, eso puede ser. ¿Un café con leche en Chota? Sí. Puede ser, puede ser. Una tostada. No te digo que sea sexy. Próximamente en Flow. Un café con leche en Chota. Vas a tener ahí todos los episodios. No me parece que sea sexy. Conduce Brad Pitt. Sí me parece que sea sexy. No, pero Brad Pitt vomitándote. Pero bueno, por eso. El mal momento físico de Brad Pitt. El otro día salió el título. Ya veo que Brad Pitt hace una serie documental. Va a recorrer cuatro ciudades. Y un episodio dice Brad Pitt en Chota. Y ese es el de más reproducción. Exactamente. Es el más, el más, con más view. Quiero música, maestro. Por favor, te pido a las 13.41. Me fui para atrás en el tiempo.